y yo sentí muchas cosas y hasta luego con las vocales espérate que te voy a comprar las medicina pero mira como es muy lejos te voy a dejar con ella mucho gusto mi amor mira él es mi hermano él no ve porque yo voy a comprar una medicina de aquí para si tú me le echas un ojito si es muy linda es un puerto lindo si eres poeta sí claro y yo estoy por acá como que vaciando relajada a mí me encantan así como tú y por allá abajo está como listo lo que yo estoy viendo que estás jugando con un palo y sí pero no puede ver lástima que no puede ver o sea todo lo que yo haría caliente así si la temperatura está alta si está usted está un poquito altísima como el 24 la temperatura pero sí y no porque yo sentí yo sentí a mi tío yo sentí al fin ahí cuando estaba ahí como bailando rara no es que está bastante sucio si está divino me encanta cuánto que estás tú sabiéndolo hoy yo soy talla como 41 pero con que juegas tú con el palo que te veo que estás haciendo como que un como que con el palo con el palo hasta luego con las vocales y luego está con las vocales con todas las vocales y tú que eres cantante sí yo canto que cancro y más de la melodía me la trago y toda la música hasta la tía de la poca pero yo tengo bastante es como bello estás como lindo te puedo tocar a ver si estás como bello estás perfecto yo te llevaría a estar para mi casa y te enseñaría muchas cosas y te voy a cantar y no sé si tienes un micrófono pues yo te lo canto y en mi amigo tú eres perfecto para mí sí me encanta me fascina todo eso mi amigo pero ese palo está como bien bacano y un bacán está me dice que casa 45 45 me lo llevo mi amor es que él me dijo que él es productor y que pero un pesito pero yo no lo he llevado a todo el mundo dice que tú eres productor vamos es que él lo que pasa es que yo era productor antes de ver ahora ya no pero yo le voy a enseñar el número y te alguien le dice y me llama